Independiente deambula en la tabla de posiciones con 16 unidades, justo la mitad de los conseguidos por el líder Boca. Con 4 victorias en 14 partidos, los números reflejan el pésimo año rojo que necesita conseguir la mayor cantidad de puntos posibles de acá hasta que se termine el torneo para cerrar el año maquillando un poco la actualidad que le toca vivir. El técnico seguramente va a tratar de acá a final de campeonato buscar el once que él pretende. Sabemos que estamos necesitados de resultados, de conseguir victoria y bueno, cuando te toca la posibilidad hay que tratar de rendir al máximo por el compañero y brindarse al equipo y creo que de esa manera vamos a empezar a conseguir buenos resultados. A pesar de las críticas recibidas a lo largo del año, Cristian Pellerano todavía confía en el grupo de futbolistas, compuesto casi en su totalidad por los mismos hombres que ganaron la Copa Sudamericana hace casi un año. Siempre que no tenés la racha por ahí de victorias en un equipo tan grande como Independiente, te preocupás. Pero también somos conscientes de que este mismo plantel fue el que consiguió cosas importantes, entonces es cuestión de ponernos en la cabeza nosotros de que podemos y bueno, de esa manera vamos a salir.